Anaide Cárdenas, bienvenida a Preguntas con Spoilers. Hola. ¿Qué tanto te preparas para una obra de teatro? Bueno, ¿en el día o antes de la obra? Antes de la obra. Antes de la obra, antes de que se estrene la obra, tenemos alrededor de... dependiendo del proyecto. A veces ensayamos poco, tipo un mes, a veces andamos tres meses de ensayo, depende mucho de la productora, del director, de la obra. ¿Sientes que en líneas generales es el tiempo suficiente para hacer una obra de teatro, la preparación? ¿O antes se preparaba más? No, desde que estoy trabajando en el teatro, o sea, desde el 2009, que fue mi primera obra de teatro profesional, siempre he tenido casi el mismo tiempo de ensayo, que es básicamente entre tres a dos meses antes del estreno. Y obras que son reposiciones, normalmente los ensayos son más cortos. ¿Sientes que trabajar teatro, por momentos cine, televisión, se te cruza todo y tu cabeza explota de alguna manera? No, no, es rarazo, pero siento que mi cabeza tiene como compartimientos o cajones, los cuales puedo albergar ahí un texto de una, el texto de la otra, las secciones de la otra, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo se prepara Anaide Cárdenas para una actuación? ¿Qué es lo que haces? ¿Escribes sobre tu personaje? Bueno, hay diferentes maneras y diferentes métodos. A mí lo que me gusta cuando encuentro un personaje, o cuando un personaje me encuentra, mejor dicho, es primero encontrarle una imagen, ¿no? Primero claramente leerlo, y yo me baso mucho en el texto, o sea, siento que el texto es básicamente lo que te da las luces de lo que el personaje debería ser, todo lo que piensas que el personaje debería ser, está escrito. La chamba ya está hecha. Es solamente, la chamba del actor es un poco interpretarlo y ponerle las acciones necesarias para que el personaje cumpla escena a escena su objetivo, ¿no? ¿El teatro peruano pasa por un buen momento? Bueno, yo creo que el teatro peruano es extraordinario. Tenemos muy buenas obras, muy buenos directores, muy buenas productoras, muy buenos actores. Así que, sí, yo creo que cada vez mejora y mejora y mejora y mejora, y hay una oferta muy, muy, muy buena. ¿Qué obras te impactaron en el último año? El último año, ¿qué obras me impactaron? Bueno, me gustó muchísimo Sobre Lobos, creo que esa es una de las obras que más me ha gustado. Me encantó también San Bartolo, me encantó Todos Vuelven, me gustó muchísimo. Me encantó, bueno, yo, y puedo seguir y seguir y seguir y seguir así. ¿Qué obras valen la pena repetirse? Yo creo que todas, en realidad. A mí me da mucha pena que el teatro se termine. Nosotros tenemos la particularidad como país de que las obras no duran más de dos meses, tres meses. De hecho, creo que una de las obras más largas que he hecho fue el discurso del Rey, que tuvimos alrededor de 68 funciones. Pero en realidad, para el nivel mundial, por ponerlo de alguna manera, normalmente las obras se quedan en cartelera años. Años. O sea, tú vas a Nueva York, pasas a Broadway y las obras tienen 10 años de estar puestas, ¿no? ¿Qué obra pondrías tú en escena? ¿Alguna que hayas leído, alguna que hayas visto en otro país y te gustaría traerla? Me encantaría poner La Llamada. Es una obra española, escrita por los Javis. De hecho, tiene una película que también se llama La Llamada, que está en Netflix, la pueden ver si quieren. Y son los que escribieron Paquita Salas. ¿Dirigirías teatro? Claro, por supuesto que sí. Eventualmente. En Un actor se prepara, Stanislavski habla de tener cuidado con el lucimiento personal. ¿Crees que eso o cuánto de eso hay en el teatro de hoy? ¿Con el qué, perdón? El lucimiento personal. No sé qué cosa es eso. El actor se prefiere lucirse en escena que interpretar... Ah, el lucimiento personal. Lo que pasa es que yo siento que la actuación es un ejercicio de dar. El actor no está ahí para hacer el foco de atención. El actor está ahí para sostener a sus compañeros y para el público. Una vez que empiezan los vicios del actor, de tratar de jalar el foco y de hacer el remate y el chiste y todo eso, se desvirtúa creo que la labor del actor en el escenario. ¿Ser influencer causa un impacto negativo en los actores en el sentido que se distraen o se enfocan mucho en las redes sociales? No, yo creo que no. Yo creo que el actor tiene... Parte del oficio del actor es hacer diferentes cosas para conseguir sustancia, ¿no? Para poder crear diferentes personajes. Y mientras más actividades y más cosas puedas hacer en tu vida, es mucho más rico para tu ser actor. ¿Crees que el público peruano es complaciente con el actor? No. ¿O con lo que ve? No. De hecho, siento que es muy exigente. ¿De qué manera te ha exigido el público? Bueno, siempre exige ver cosas diferentes. Y siento que, por lo menos a mí, en mi experiencia personal, no he, en la televisión por lo menos, no he gozado de la cantidad de personajes que me gustaría haber hecho. Y creo que el público es algo que ha exigido, ¿no? Como, ay, otra vez de la pituca, ay, otra vez haciendo lo mismo, ¿no? Siendo personajes, en el fondo, diferentes, ¿no? Porque el estrato social de una persona no define a la persona en su personalidad. Sí, tiene como un matiz, ¿no? Pero puede ser una persona, puede ser un psicópata, puede ser un ladrón, puede ser una niña buena, puede ser madre, puede tener diferente. El estatus cambia, ¿no? De persona a persona y no siempre el estatus social es lo que define al ser humano. Stanislavski, Grotovski o Meissner? Meissner. ¿Por qué? Porque, porque la acción y la reacción me parece que es lo único que existe en la vida. ¿Cuáles son tus actores favoritos en teatro? Mis actores favoritos en teatro, peruanos o extranjeros. ¿Ambos? Me encanta Alberto Di Sola, me fascina. Bueno, es mi maestro, ¿no? Es uno de mis actores favoritos y Gisela Ponce de León, es uno de mis actrices favoritos en teatro. ¿Qué películas recomendarías a estudiantes de actuación o a gente que le guste la actuación? Hay una película que se llama Jasmine, que actúa Keith Blanchett. Es una obra maestra, actoral. ¿Has hecho cine, teatro o televisión? ¿Con cuál te quedarías? Con teatro. ¿Por qué? Porque está vivo. ¿Qué trabajo de cualquiera de los tres te ha marcado como actriz? Creo que la primera película que hice, Dioses, fue la película que más me marcó actualmente, porque fue una película en la cual yo entré sin saber nada y me entregué a mi director. Y esa es la chamba extraordinaria del director que sabe sacar oro de una actriz sin experiencias. ¿Cuál crees que fue el trabajo que no se le prestó tanta atención, pero te hace sentir orgullosa? No sé, ¿sabes? Siento que todos los personajes que he hecho, todos me han gustado, todos han tenido algo que los ha explotado y que los ha hecho muy lindos para mí. Y todas son experiencias, o sea, no podía escoger un personaje, todos me encantan. ¿Cuánto de estar a la moda influye en tu vida y en tu arte? Bueno, la cultura pop es algo que nos rodea a todos y que es absolutamente influyente, por lo menos en mi vida, porque no solamente vivo del teatro y de crear personajes, siempre tengo que estar como actualizada para poder crear y también vivo de mis redes sociales, entonces estoy absolutamente inmersa en la cultura pop. ¿Te gustaría llegar a Hollywood? Me encantaría. ¿En qué tipo de película te gustaría trabajar? Uy, me encantaría hacer una película de acción, de explosiones y pistolas y persecuciones de carros, me encantaría. ¿Qué papel tendrías? Me encantaría ser la villana y me encantaría ser el heroína. Muy bien, ahora a ir a actuar. Estas fueron las preguntas con spoilers con Anaide Cárdenas. Muchas gracias.